La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar ha presentado este viernes su memoria. En uno de los ocho municipios de esta comarca gaditana, Los Barrios, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha marcado los objetivos en materia de industria y energía para la presente legislatura, siempre condicionada por la incertidumbre y el contexto internacional. Hemos puesto como objetivo que Andalucía sea referente nacional en desarrollo industrial y generación de energía. Uno de esos retos para esta legislatura es conseguir que la actividad de la industria andaluza alcance por primera vez un valor añadido bruto de 20.000 millones de euros y otro, hacer de Andalucía la primera comunidad en energías eléctricas renovables de España. Ese es clarísimamente conseguible. Y con ello cubrir el 75% de las necesidades de Andalucía en energía eléctrica sostenible. En este sentido, Moreno ha afirmado que el Gobierno andaluz activará todos los recursos para impulsar que las zonas industriales del campo de Gibraltar sean catalogadas por la Unión Europea como zona propicia para las renovables. Por otro lado, el presidente de la Junta ha resaltado el papel de los ejecutivos para atraer la inversión y ha desgranado algunas medidas para ello. Y ya anuncio que en los próximos meses, las próximas semanas, ya estamos preparando un paquete de rebaja fiscal que tiene mucho que ver, evidentemente también, hacia la clase media y trabajadora, pero que tiene mucho que ver hacia nuestro propio sistema productivo para que podamos ser más competitivos y para que, en definitiva, podamos seguir atrayendo inversión a nuestra tierra. Por eso yo también le pido al conjunto de las administraciones, a las administraciones generales del Estado y a la administración local, que sincronicemos esos esfuerzos para que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de podar esa burocracia también venga acompañado de un esfuerzo por parte de los ayuntamientos. Para finalizar, Moreno ha indicado su deseo de generar en el campo de Gibraltar un invernadero de industria local y auxiliar.